Buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Agradezco la presencia de mis compañeras legisladoras y compañeros legisladores, así como a quienes nos siguen a través de los medios remotos de comunicación. Para dar inicio al desarrollo de esta sesión, solicito de la manera más atenta a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Adelante, diputado Urincho. Muy buenas tardes a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Presente. Gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, presente. Gracias, diputada. El de la voz, diputado Martínez Zunich, presente. Diputada Alicia Medina. Alicia Medina, presente. Gracias, diputada. Diputada Leticia Estrada. Leticia Estrada, presente. Gracias, diputada. Diputado Temístocles Villanueva. Gracias, diputada. Diputada Guadalupe Morales Rubio. Diputada Marisela Zúñiga. Marisela Zúñiga, presente. Gracias, diputada. Diputado Miguel Macedo Escapín. Miguel Macedo, presente, diputado. Gracias, diputado. Diputada Valentina Batres. Diputada Valentina Batres. Diputado Federico Dorin. Diputado Diego Ordando Garrido. Gracias, diputado. Diputado Gonzalo Espina. Espina, presente. Gracias, diputado. Diputado Aníbal Cañes Morales. Acáñez Morales, presente. Gracias, diputado. Diputada Mazta Yeráis González. Mazta González, presente. Buen día. Gracias, diputada. Diputado presidente, le informo que contamos con una asistencia de once compañeras diputadas y diputados, por lo que existe el quórum. Cumplirá su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Siendo las catorce, once horas, se abre la sesión. Le solicito al diputado secretario proceder a dar lectura al orden del día, consultando votación económica sobre su aprobación. Con instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al orden del día para esta sesión, el cual se compone de los siguientes puntos del orden del día. Uno, lista de asistencia y declaratoria del quórum para sesionar. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria de la comisión. Cuarto, consideraciones a la versión estenográfica de la sesión anterior. Quinto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que se aprueban con modificaciones dos iniciativas, con proyecto de decreto para reformar los artículos ochenta y unos párrafos primero, segundo y cuarto de la ley orgánica y párrafo y noventa y nueve párrafos segundo ciento nueve, doscientos sesenta y tres, trescientos ocho, fracciones primera y tercera, trescientos treinta y cuatro, trescientos sesenta y siete, fracción séptima y quinientos veintisiete párrafos primero y segundo del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Sexto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que se aprueban con modificaciones dos iniciativas con proyecto de decreto porque se reforma el párrafo primero y se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo ochenta de la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Se reforman los artículos ciento seis, doscientos cincuenta y seis y doscientos cincuenta y siete y se deroga el artículo doscientos cincuenta y ocho del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Séptimo, asuntos generales. Se hace mención que en el rubro del dictamen mencionado en el punto seis se modificó, fue adecuado conforme a los trabajos y millones de trabajo de esa comisión y acorde al proyecto distribuido con alteración. Por lo que se consulta a las diputadas y diputados integrantes de esa comisión en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Por lo que por los que quienes estén por la negativa, sí van a manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. ¿Alguna compañía de diputado o diputados se manifiesta en contra de este orden del día? Diputado presidente, no hay votos en contra. En consecuencia, se aprueba el orden del día. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. En desahogo al tercer punto del orden del día, proceda a la secretaría a consultar a los integrantes de esta comisión en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de la sexta sesión ordinaria de esta comisión, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, y si es de aprobarse en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de referencia y si es de aprobarse en un solo acto. Por los que quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. ¿Alguna compañera o compañero se manifiesta en contra de la dispensa? No hay votos en contra, diputado presidente, por en consecuencia queda aprobada el acta de la sesión anterior. Muchas gracias. Gracias, diputado presidente. En desahogo al cuarto punto del orden del día proceda la secretaría a consultar a las y los integrantes de esta comisión si desean hacer alguna consideración a la versión estenográfica de la sexta sesión ordinaria de esta comisión, la cual fue circulada con antelación. Diputado presidente, si puede anotar mi asistencia, por favor. Gracias. De igual manera quisiera que pudieran anotar mi asistencia, diputada Valentina Vátrez. Entonces, anotamos la asistencia de la diputada Valentina Vátrez, del diputado Temístocles Villanueva y del diputado Federico Donis. Muy bienvenido a los tres. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buen día. Muchas gracias. Adelante, secretario. Con instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión si alguien desea hacer alguna consideración a la versión estenográfica de la sesión de referencia, por lo que quien así lo decida, si va a se manifestar lo de yo a vos diciendo su nombre completo. Diputado presidente, no existen consideraciones a la versión estenográfica de la sexta sesión de esta comisión. Cumplirá su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. En desahogo al quinto punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que se aprueban dos iniciativas para reformar la ley orgánica y el reglamento de este Congreso de la Ciudad de México, para homologar la denominación de esta comisión, proceda a consultar la secretaría a las y los diputados integrantes si es de dispensarse su lectura, considerando que el proyecto fue circulado con la debida oportunidad. Con instrucciones de la presidencia y en votación económica, se consulta a las diputadas y diputados integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura de dictamen de referencia, por lo que quien esté por la negativa, sí vanse a manifestar la diva voz diciendo su nombre completo. No existen votos en contra, diputado presidente. En consecuencia, se dispensa la lectura del dictamen. Cumplía su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se somete a la consideración de las y los integrantes de esta comisión el dictamen al que me voy a referir. Como bien saben, el instrumento puesto a su consideración aborda el estudio y análisis de dos iniciativas para reformar la ley orgánica y el reglamento de este congreso respecto de la denominación de esta comisión. Esto en razón a que conforme a estos ordenamientos, se hace mención a la denominación de esta comisión de forma distinta. En particular, los artículos 81 de la ley orgánica 99, 109, 263, 308, 334, 367 y 527 del reglamento de este congreso, la denomina como comisión de normatividad legislativa, estudios y prácticas parlamentarias. Lo cual diverge de lo previsto por diversos preceptos de ambos ordenamientos, como es con lo previsto en los artículos 74 de la ley orgánica, que establece cuáles son las comisiones ordinarias permanentes de este congreso y en específico la fracción 25 que establece a esta comisión de normatividad, estudios y prácticas parlamentarias, siendo que esta denominación es conteste con lo señalado en los acuerdos emitidos por la JUCOPO y aprobados por el pleno respecto de la instalación y conformación de las comisiones y comités. De forma que debe existir una armonización normativa al respecto, lo cual contribuye a generar convicciones de seguridad jurídica, así como evitar conflictos o cuestionamientos de competencia material en las actuaciones de esta comisión y debido proceso. De ahí que las personas legisladoras integrantes de esta comisión determinan la aprobación de las iniciativas que aborda este dictamen en sus términos. Este es el sentido del dictamen, amigas y amigos legisladores, puesto a su consideración, por lo que le solicito a la Secretaría proceda a consultar si existe alguna persona integrante de esta comisión que desea hacer alguna consideración sobre este dictamen. Con instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y a los diputados integrantes de esta comisión si alguien desea hacer alguna consideración sobre el dictamen de referencia, por lo que así lo decidas, sirvas a manifestarlo de viva voz diciendo su nombre. ¿Alguna compañera, compañero, que desea hacer alguna consideración? Diputado presidente, no existen consideraciones cumplidas en su institución, diputado presidente. Muchas gracias. Por lo tanto, proceda la Secretaría a someter en votación nominal la aprobación de este dictamen. Con instrucciones de la presidencia, se procederá a recabar la votación nominal de dictamen de referencia, sometiéndolo a consideración, por lo que se hará mención de los nombres de cada una de las diputadas y dos diputados integrantes de esta comisión, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. ¿Diputado Jorge Gaviño Ambriz? Gaviño, sí. Gracias, diputado. ¿Diputada Mónica Fernández? Mónica Fernández, a favor. Gracias, diputada. Diputado de la Voz, diputado Martínez Zurincho, a favor. Diputada Alicia Medina. Alicia Medina, a favor. Gracias, diputada. Diputada Leticia Estrada. Estrada, a favor. Gracias, diputada. Diputado Temístocles Villanueva. Temístocles Villanueva, en pro. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputada Guadalupe Morales. Diputada Marisela Zúñiga. Diputada Marisela Zúñiga. Marisela Zúñiga, a favor. Gracias, diputada Marisela. Gracias, diputado. Diputado Miguel Macedo Espartín. Guillermo Macedo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Valentina Batres. Valentina Batres, a favor. Gracias, diputada. Diputado Federico Dorin. Dorin, en pro. Gracias, diputado. Diputado Diego Garrido. Diego Garrido, en pro. Gracias, diputado. Diputado Gonzalo Espina. Diputado Gonzalo Espina. Gracias, diputado Gonzalo Espina. Diputado Aníbal Cáñez Morales. Cáñez Morales, a favor. Gracias, diputado. Diputada Masta Iráez González. González Carrillo, a favor. Gracias, diputada. ¿Alguna otra diputada o diputado que haya faltado por emitir su voto? Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. Trece votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Se aprueba el dictamen de referencia. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Diputado presidente, su micrófono, por favor. Una disculpa. En consecuencia, hágase del conocimiento de la coordinación de servicios parlamentarios a efecto de que el dictamen aprobado sea sometido a consideración del pleno. En desahogo al sexto punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, por el que se aprueban con modificaciones dos iniciativas para reformar diversas disposiciones de la ley orgánica y del reglamento de este Congreso, con el propósito de homologar los requisitos para la emisión de los dictámenes legislativos, proceda a consultar a la Secretaría, a las y los integrantes de esta comisión, si es dispensarse su lectura, considerando que el proyecto fue circulado con antelación y, como ha sido referido, fue reforzado su sentido en base a las reuniones de trabajo con el personal técnico de las y los integrantes de esta comisión, previas a esta sesión. Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se consulta a las diputadas y a los diputados integrantes de la comisión si es de dispensarse a la lectura del dictamen de referencia, por lo que quien esté por la negativa, sírbase a manifestarlo de yo a vos, diciendo su nombre completo. Diputado presidente, no existen votos en contra, en consecuencia, se dispensa su lectura. Cumplía su instrucción, diputado presidente. Gracias. Se somete a la consideración de las y los integrantes de esta comisión el dictamen al que me he referido. Como saben, este instrumento tiene como propósito dictaminar dos iniciativas que fundamentalmente tratan sobre los requisitos que debe contener todo dictamen legislativo. Una, primer iniciativa, suscrita por la diputada Guadalupe Morales Rubio, plantea la necesidad de reformar la ley orgánica y el reglamento de este Congreso, a fin de homologar los elementos y requisitos que deben de contener los dictámenes. Esto porque actualmente requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 80 de la ley orgánica 106, 256, 257, 258 del reglamento, ambos de este Congreso, de forma dispersa, con elementos, conceptos y alcances que varían entre sí, y que, en algunos casos, se reiteran o tienen un contenido divergente. De forma que, entre estos preceptos, existen antinomias jurídicas, tautologías e imprecisiones que derivan en condiciones de falta de certeza jurídica, sin que se advierta una razón objetiva de por qué se establece a lo largo de estos instrumentos jurídicos los elementos que debe contener un dictamen, que en sí constituyen sus elementos de validez. De forma que, la regulación imprecisa sobre el contenido de los dictámenes constituye un grave riesgo en el debido proceso parlamentario, lo cual puede afectar y cuestionar la legalidad del quehacer legislativo. Es así que se plantea la concentración en un solo precepto que defina los elementos de los dictámenes, apartando las cuestiones de procedimiento y derogando las disposiciones que resultan reiterativas. El alcance del modelo regulatorio que está sometido a su consideración concentra todos los elementos de estudio que deben ser abordados en la parte considerativa, además de blindar prácticas actuales como la suscripción electrónica de los dictámenes, entre otros avances legislativos. Adicionalmente, se considera la incorporación como elemento de estudio en los dictámenes sobre perspectiva del desarrollo sostenible a la Agenda 2030, propuesta en la iniciativa del diputado Aníbal Cañez Morales, que aborda el dictamen. Esto en razón de haber valorado la relevancia del objetivo que persigue la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Asamblea General de Organizaciones de las Naciones Unidas, que involucran 17 objetivos de desarrollo sostenible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La idea es que este Congreso pueda coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos de esta Agenda, estableciendo un elemento de estudio adicional que con plena libertad legislativa en forma facultativa pueda valorar la comisión correspondiente para la toma de su determinación con plena libertad configurativa en la resolución de los asuntos que son de su competencia. Estamos ciertos que una correcta definición de los elementos de estudio que tomamos en cuenta en los dictámenes es un paso fundamental para dotar de plena certeza la labor que realizamos. Este es el sentido del dictamen sometido a su amable consideración, diputadas y diputados. Por lo tanto, solicito a la Secretaría proceder a consultar si existe alguna persona integrante de esta comisión que desea hacer alguna consideración sobre este dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y a los diputados integrantes de esta comisión si alguien desea hacer alguna consideración sobre el dictamen de referencia, por lo que quien así lo decida, sílvanse a manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. ¿Alguna compañera diputada o compañero diputado que quiera hacer alguna consideración? Diputado presidente, no existen consideraciones cumplidas su instrucción, diputado presidente. Tiene audio, diputado presidente. Va la segunda vez, perdón, nuevamente. Por lo tanto, proceda la Secretaría a someter en votación nominal la aprobación de este dictamen. Con instrucciones de la Presidencia, se procede a recabar la votación nominal del dictamen sometido a consideración de esta comisión, por lo que se hará mención de los nombres de cada una de las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra, o en abstención. ¿Diputado Jorge Gaviño? Jorge Gaviño, sí. Gracias, diputado. ¿Diputada Mónica Fernández? Mónica Fernández, a favor. Gracias, diputada. El de la voz, diputado Martínez Zurincho, a favor. Diputada Alicia Medina. Alicia Medina, a favor. Gracias, diputada. Diputada Leticia Estrada. Leticia Estrada, a favor. Gracias, diputada. Diputado Temístocles Villanueva. Temístocles Villanueva, en pro. Gracias, diputado. Diputada Guadalupe Morales. Diputada Maricela Zúñiga. Maricela Zúñiga, a favor. Gracias, diputada. Diputado Miguel Macedo. Macedo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Valentina Batres. Valentina Batres, a favor. Gracias, diputada. Diputado Federico Dorin. Dorin, en pro. Gracias, diputado. Diputado Diego Garrido. Diego Garrido, en pro. Gracias, diputado. Diputado Gonzalo Espina. Espina, en pro. Gracias, diputado. Diputado Aníbal Cáñez. Diputado Aníbal Cáñez. Diputada Mastairaís González Carrillo. González Carrillo, a favor. Gracias, diputado. ¿Alguna otra compañera diputada o compañero diputado que haga falta de emitir su voto? Cáñez Morales, a favor. Gracias, diputado. ¿Alguna otra diputada o diputado que haga falta de emitir su voto? Diputado presidente, le informo al sentido de la votación. Trece votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Solamente una consulta. Yo había contado catorce votos. No sé si... A ver, permítame. Ah, disculpe. Sí, como... Sí, son catorce diputados. Tuve un error al momento de registrar al diputado Cáñez. Efectivamente, diputado presidente, son catorce votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Muchas gracias. En consecuencia, hágase del conocimiento de la coordinación de servicios parlamentarios a efecto de que el dictamen aprobado sea sometido a consideración del pleno. En desahogo al séptimo punto del orden del día, le solicito a la Secretaría consultar a las y los legisladores si alguien tiene algún asunto general que tratar. Diputada Zúñiga. Tiene la palabra. Y en lista la diputada Mónica Fernández. Gracias, diputado presidente. Pues antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Nada más de manera muy respetuosa, diputado presidente, solicitarle de ser posible el trámite a una iniciativa turnada a esta comisión relacionada con un parlamento a personas mayores. Quiero comentarle que el año pasado el Congreso de la Ciudad se pronunció para que su leyenda fuera el año 2021, el año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Otra de las situaciones por las cuales se presentó esta iniciativa y fue turnada justamente a esta comisión es que recordemos que en el mes de diciembre el Senado de la República firmó y ratificó la Convención por los Derechos de las Personas Mayores. Ya somos el país número 10 de pertenecer a esta convención internacional y creo que en el ámbito de seguir generando acciones en favor de los derechos de las personas mayores, ojalá tuviera usted a bien darle el trámite legislativo correspondiente a esta comisión porque creemos que tenemos elementos para poder, insisto, seguir abonando en el tema de los derechos para las personas mayores. Para las personas mayores. Es cuanto, diputado Presidenta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, hemos estado trabajando ya en la preparación de los dictámenes de estos temas. Sin embargo, habíamos presentado a las fracciones parlamentarias el dictamen, por ejemplo, de medio ambiente y nos dijeron que nos esperáramos porque estaban consultando las fracciones si era pertinente subir más dictámenes de esta naturaleza que se refiere a los parlamentos. Entonces, yo rogaría, desde luego, ya lo tenemos listo este dictamen para las personas de adultos mayores y si hay la voluntad de las fracciones, lo presentamos de inmediato. Ya los tenemos listos. Son cuatro dictámenes que se refieren a parlamentos. Entonces, pudiéramos quizá preparar una sesión exclusiva para los parlamentos si es que así se determina por parte de las fracciones parlamentarias. Entonces, yo rogaría que los corredores parlamentarios nos indicaran si los presentamos porque ya hemos presentado dictámenes y los hemos tenido que bajar precisamente por falta de los consensos. Recordemos que estos dictámenes se tienen que aprobar por 44 votos. Entonces, es muy importante que vayamos amarrados todos. Yo lo tengo listos en cuanto me den, digamos, el visto bueno las fracciones parlamentarias para hacer de inmediato los acuerdos parlamentarios y de inmediato subir los dictámenes. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias a usted, Marisela, diputada. Bueno, ¿alguien más, diputadas, diputados? Había pedido la palabra al diputado Mónica. Bueno, pues agradezco mucho su puntual asistencia de todas y todos. Siendo las 20 para las 3 de la tarde, se levanta la sesión. Les agradezco mucho a todos, que tengan muy buena tarde y buen provecho. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Gracias. Buen inicio de semana. Gracias.